Hoy con Tango hicimos un control de salud. Esto tiene dos procedimientos que realizamos al mismo tiempo. Uno son los controles de medicina preventiva, que se aplican a todos los animales que viven dentro del Zoo de Buenos Aires una determinada cantidad de veces al año, en el caso de Tango, una vez por año. Les hacemos un control general, donde los pesamos, los medimos, les tomamos muestras de sangre, les hacemos análisis radiológicos, los vacunamos. Y puntualmente parte de lo que también se hizo hoy es tomar muestras de material genético para preservarlo en el Banco de Recursos Genéticos del Zoo de Buenos Aires. En el caso de Tango, tomamos una muestra de semen para congelar, para ver no solo la vitalidad, de qué tan buena calidad es el material genético, sino poder preservarlo en las mejores condiciones posibles para que el día de mañana nos permita inseminar o hacer una transferencia de material genético a otro parque, acortando las distancias entre instituciones. Nosotros en el Zoológico tenemos hace ya muchos años un banco de recursos genéticos y lo que hemos establecido como una política es desarrollar estas tomas de muestras sistemáticas para obtener la mayor cantidad de material genético posible con la mayor diversidad y la mejor calidad. Entonces, cada vez que hacemos un muestreo sanitario de uno de estos animales, aprovechamos para tomarle todas, todas, todas las muestras que pueden utilizarse y que pueden tomarse. De esta manera tomamos muestras de pelo, sangre, suero, muestras de cuero, muestras de biopsias de piel que van a ser cultivadas y después criopreservadas como células, como tejido vivo. O también, como hicimos ahora con Tango, también muestras de lo que es material seminal. Estos trabajos que estamos realizando nos permiten a nosotros mantener esa diversidad genética que hoy está en cautiverio y el día de mañana también aplicarla, no solo a cautiverio, sino con poblaciones silvestres. Concretamente el chaguareté es una de las especies de felino más amenazadas que tenemos en la Argentina. Y que tenemos que darle, prestarle mucha atención porque tenemos la suerte de ser el país que tiene presentes a todas las especies de felinos silvestres dentro de su territorio. Está en un buen estado de salud, sí, lo encontramos muy, muy bien y nos dio buen material genético. Así que somos muy optimistas, esperamos poder utilizar este material en breve. Eso dependerá de qué posibilidades tengamos de acceder a alguna hembra que esté en condiciones de ser inseminada. ¡Gracias!